El actor británico Albert Finney Murió el actor británico Albert Finney El artista, reconocido por sus participaciones en Dos en la carretera y Tom Jones, falleció a los 82 años. . El actor británico Albert Finney, quien tuvo su auge en la década de 1960 junto a los realizadores del free cinema de su país, así como en sus tablas. . Falleció este viernes a los 82 años luego de una corta enfermedad, informaron sus familiares, sin señalar el lugar del deceso. . Finney fue célebre en películas como Dos en la carretera , Tom Jones , o Erin Brockovich , entre muchas otras, así como en el filme del agente secreto James Bond Schiffel . . Nacido en mayo de 1936, fue un actor de larga trayectoria filmográfica, con unas 60 películas a sus espaldas y cinco nominaciones para los premios Oscar. . . Además de numerosos galardones, como tres globos de oro y dos premios británicos BAFTA. . . . Murió el reconocido actor británico Albert Finney. . 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 El actor británico Albert Finney, nominado a cinco premios Oscar y Astro en películas que van desde Tom Jones hasta El gran pez, falleció a los 82 años. . 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 La familia de Finney informó el viernes que el artista falleció en paz después de una breve enfermedad, con sus seres queridos a su lado. . . . El actor tuvo cinco nominaciones al Oscar en su carrera, por las películas Tom Jones, Asesinato en el Expreso de Oriente, El vestidor, Bajo el volcán y Erin Brokowicz. Aunque hablaba poco sobre su vida personal, en 2012 dijo al Manchester Evening News que sufrió cáncer de riñón y que fue tratado con cirugía y quimioterapia. Murió el actor británico Albert Finney. ¿Quién era el actor británico? Tenía 82 años. Sus papeles más destacados fueron en Tom Jones, El vestidor y Erin Brockovich. Su familia informó que se fue en paz tras una enfermedad. El actor británico Albert Finney, protagonista de la aclamada película británica de 1963 Tom Jones y nominado a cinco premios Oscar, falleció a los 82 años. Su familia informó este viernes que el artista murió en paz después de una breve enfermedad, con sus seres queridos a su lado. ¿Qué es el actor británico? Con la versatilidad de un virtuoso, en su maratónica carrera, Finney encarnó a Winston Churchill. El papa Juan Pablo I, un abogado del sur de Estados Unidos, un gángster irlandés y un pícaro del siglo XVIII, entre cientos de personajes recordados. Fue uno de los pocos actores británicos que se las arregló para evitar los reflectores de la prensa de Hollywood durante más de cinco décadas, después de alcanzar la fama internacional en 1963 en el papel protagónico de Tom Jones. La película le significó la primera de cinco nominaciones a los Oscar. ¿Qué es el actor británico? 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 Además, recibió otros premios por su rol en Asesinato en el Expreso de Oriente, Debrecer, Bajo el Volcán y en la recordada Erimbron. En los últimos años participó en varias películas de acción, entre ellas el thriller de James Bond Schifal y dos de las películas de la franquicia Bourne. ¿Qué es el actor británico? En uno de sus últimos papeles, el del escocés gruñón Kinkade en Schifal, compartió pantalla en las escenas finales con Daniel Craig en el papel de Bond. ¿Qué es el actor británico? Los que sufrió cáncer de riñón y que fue tratado con cirugía y quimioterapia. ¿Qué es el actor británico? También explicó por qué no asistía a la ceremonia de los Oscar a pesar de estar nominado. ¿Qué es el actor británico? Parece una tontería ir allá y suplicar que te den un premio, había asegurado. ¿Qué es el actor británico? ¿Qué es el actor británico? Hijo de un corredor de apuestas, Finney nació el 9 de mayo de 1936 y se crió en las afueras de Manchester, en el norte de Inglaterra. Desde temprana edad actuó en obras escolares. ¿Qué es el actor británico? A pesar de tener un origen humilde y falta de contactos artísticos, pudo ingresar a la prestigiosa Academia Real de Artes Dramáticas. Finney debutó profesionalmente a los 19 años y apareció en varias películas hechas para televisión. ¿Qué es el actor británico? En poco tiempo, los críticos empezaron a calificarlo de el próximo Laurence Olivier, alguien que iluminaría las tablas británicas. ¿Qué es el actor británico? El eminente crítico teatral Kenneth Tinan lo llamó un joven Spencer track y latente y le habló sobre él a Richard Burton, para entonces un astro consagrado. ¿Qué es el actor británico? En Londres, Finney se destacó tanto en obras de Shakespeare como en piezas contemporáneas. ¿Qué es el actor británico? ¿Qué es el actor británico? Pese a todo, el joven actor parecía resuelto a no seguir el camino convencional de las estrellas hollywoodenses. ¿Qué es el actor británico? Rechazó el papel protagónico en la épica de David Lean Laurence de Arabia, lo que le abrió el camino a Peter O'Toole para el que sería su papel consagratorio. ¿Qué es el actor británico? El actor británico Albert Finney, candidato a cuatro premios Oscar de la Academia de Hollywood, murió a los 82 años tras una corta enfermedad, informó hoy su familia. ¿Qué es el actor británico? ¿Qué es el actor británico? Finney fue célebre en películas como Two for the Road, 1967, y Erin Brockovich, 2000, entre muchas otras, así como en el filme de James Bond Schiffel, 2012. ¿Qué es el actor británico? ¿Qué es el actor británico? En el 2011, Finney, conocido como uno de los embajadores del cine británico reveló que había sido diagnosticado. Con cáncer en el riñón. El fallecido actor inició su carrera en el teatro, estudiando en el Royal Academy of Dramatic Arts, donde fue compañero de Peter O'Toole y Alan Bates dando sus primeros pasos en obras de William Shakespeare. A pesar de su éxito en el cine jamás abandonó los escenarios. ¿Qué es el actor británico? ¿Qué es el actor británico? Se catapultó a la fama con su personaje de Arthur Seaton en el drama Saturday Night and Saturday Morning de 1960. ¿Qué es el actor británico? ¿Qué es el actor británico? ¿Qué es el actor británico? También es recordado por ponerse en la piel de Winston Churchill en el filme, Gatering Storm. ¿Qué es el actor británico? ¿Qué es el actor británico? Oso de plata del Festival de Berlín y Copa Volpi de Venecia.